No sé de dónde vienes No sé de dónde vienes Ni lo que tú prefieres Tan solo sé que al verte Yo me enamoré Quiero que hagamos el amor ¿Qué pasa con el amor como siempre? Estabas raro Mirá, no me gusta abusar de la confianza de Donato Aunque estemos solos Me parece una falta de respeto, Camil Nunca fuiste tan respetuosa Y le tuviste miedo a las cosas Antes no eras así, Polo Antes estábamos en París Ahora las cosas cambiaron y mucho, Camil Además, vos tampoco haces la misma ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Acá te dejo tu nombre. Yo me llevo mi libertad. Polo, Polo, Polo. Polo, ¿por qué me torturás? Mirá, Camil. ¿Ves esto? Se terminó todo. Nunca nadie en la vida me humilló tanto como vos. ¿No te das cuenta que me estás destruyendo? No puedo creerlo. Me arrancó de su corazón, no puedo creerlo. No, no, déjame en paz. Pará un poco, confía en mí. No puedo confiar en vos. No puedo confiar en nadie en este colegio. Porque ni siquiera puedo confiar en los profesores. ¿Para qué tienen que ver los profesores acá? Nada. Nada, nada. Porque uno cree que por ser grande se las saben todas, pero al final tienen más miedo que un alumno. Decime, ¿de qué profesores estás hablando exactamente? No, realmente, no... Del profesor Panetti estoy hablando. Ah, bueno. Mirá quién elegiste. El que está todo el día masticando chiles. Todo el... Yo no soy profesor, pero viste cómo beso, viste... No me importa cómo besás. Vos no me conocés, no sabés lo que me está pasando en este momento. Vámonos de momento... Hay muchas personas que nos abandou. Hay muchas personas que nos abandou. Hay muchas personas que nos abandou. No me forgot.